Me sentí muy feliz cuando me llamaron el día de ayer. Yo dije, pues bueno, a menos me van a operar, ya voy a mermar este dolor que cada día es más fuerte. Así, Cristina Barahuna vivió los momentos previos a la cirugía que esperó por meses y que hoy por fin se hizo realidad cuando la gobernadora de Ilian Francisca Toro realizó la apertura oficial del primer quirófano del Hospital Luisa Blanquea de la Plata que abre el camino a la atención quirúrgica de segundo nivel para los bonaverenses y pobladores del Pacífico. El primer quirófano en el Hospital de Buenaventura vamos a hacer cirugías selectivas. El primero de diciembre abrimos otros dos quirófanos para hacer cirugías de urgencia ya completamente en el hospital y el 30 de diciembre estamos entregando, abriendo ya al público el tomógrafo para poder que hagamos cirugías de una más alta complejidad. La mandataria destacó el apoyo desde el Ministerio de Salud, el Distrito de Buenaventura y la Gobernación del Valle que busca aliviar los problemas de salud de esta población. Vamos a hacer brigadas quirúrgicas para poder hacer descongestión para que las personas que hace mucho tiempo están esperando una cirugía pues se les pueda hacer rápidamente y bueno esperamos que este servicio para los bonaverenses y para las personas del Pacífico pues sea de la mejor calidad. Se trata de una respuesta a un clamor ciudadano. Estamos muy contentos con esta reapertura de nuestro hospital, era un clamor que estábamos haciendo en nombre de 500 mil habitantes del puerto y de toda esta costa pacífica un lugar digno donde atender a las personas y hoy con esta alegría de poder reaperturar estos servicios. Gracias a ustedes por habernos permitido traer a colación y que se ponga en servicio la Casa de Salud Pública al servicio no solamente de la comunidad de Buenaventura. Y es que en su visita al hospital distrital la gobernadora del Valle dio apertura a la sala de pediatría que cuenta con 20 camas. Es un aporte muy grande para Buenaventura que se abra el área de pediatría ya que sabemos que hay mucha población que necesita la atención, personas que vienen de la zona rural, de todas partes alrededor de nuestro distrito, entonces es muy importante, estamos todos muy contentos. Nos sentimos agradecidos por esta grande obra que han hecho porque está muy bonita y nos sentimos beneficiados y a cuidarla porque es de nuestros hijos. Durante la emotiva ceremonia de reapertura de servicios en el Luisa Blanque de la Plata, el historiador Roberto Lozano Batalla hizo una semblanza del médico español y donó a la institución un cuadro en homenaje al abnegado médico de los bonaverenses. ¡Gracias!